Muy buenas noches a todos, estamos acá con los regresados de la Escuela Normal Superior Número 1 Apelamos a la solidaridad de toda la gente de Alem que pueda aportar algo para nosotros El chico encargado de administrar la plata de nuestra recepción Se fugó, por así decirlo, se fue con todo, estamos desde las 8 de la mañana en el Club Alemán Hasta ahora que son las 8, decorando todo el salón Y mañana a las 8 de la mañana estaremos nuevamente acá para ultimar los detalles Y eso, cualquier ayuda que nos puedan dar les estamos muy agradecidos Estamos necesitando ayuda con las telas para poder terminar la decoración del salón Lo que sea, mantel, cursilla, eso, más que nada A todo esto agregar que los chicos a pulmón están haciendo su decoración Que básicamente la teníamos cubierta con el dinero ya depositado Y bueno, la noche tiene que ser genial igual Acá no están todos los regresados Pero trataremos de que esto sea igual una noche hermosa para nuestros hijos Soy la mamá de una de las egresadas y también estoy muy dolida por todo lo que pasó Así que apelamos nuevamente a la solidaridad de Leandro en Alem Que sé que hay mucha gente solidaria Está de más agradecer y no voy a dar nombres a ciertas personas que se acercaron Sin tener ningún tipo de contacto con nosotros Ellos se acercaron, nos regalaron cosas, le regalaron cosas a los chicos Cada uno sabe quién es, le agradezco infinitamente Agradezco a la Intendencia de Alem por ocuparse de parte de pago del salón Y nada, gracias y bienvenido sea cualquier ayuda Gracias Muchas gracias